Música 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 Primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo 23 Saludamos a todos los hijos que están en vacaciones en cualquier parte donde se encuentren Hay mucha gente que gracias al Señor se les da la oportunidad de vacacionar Y nosotros los bendecimos a usted Y pedimos que el Señor guarde su entrada y su salida donde quiera que se encuentre Amén Dice Primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo 23 de la manera siguiente Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo El apóstol Pablo está diciendo aquí Que él espera que Dios nos santifique completamente Ustedes jóvenes les quiero pedir que me presten atención Voy a hablar despacio para que mi español usted lo pueda digerir O voy a tratar, usted sabe, pentecostal al fin Me queda todavía esa rama pentecostal adentro El apóstol Pablo dice Que Dios quiere que nosotros estemos santificados completamente En toda nuestra estructura psicoespiritual Dice Todo vuestro ser Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo Se han guardado irreprensible Está diciendo que se han guardado puros Que se han guardado íntegro Pablo está diciendo Yo no solo quiero tu espíritu en buen estado Dios quiere que tu alma esté en un buen estado Que tu cuerpo esté en un buen estado Y que también tu espíritu esté en un buen estado En otra ocasión dice Que sean prosperados en todo Así como prospera tu alma Dejando Pablo de alguna manera a entender Que de la forma como nosotros prosperamos En las demás cosas en la vida Es en la medida que nuestra alma prospera Pablo está diciendo Yo quiero que tú seas prosperado en todo Como prospera tu alma Está diciendo Si tu alma está próspera Tú vas a estar próspero Si tu alma va bien Tú vas a ir bien Si tu alma está en un buen estado Tú estarás en un buen estado Si tu alma está saludable Tú estarás saludable Entonces esa es la razón por la que nosotros Estamos trabajando series distintas Hace algunos días Para que la gente tenga sanidad del alma Porque si tu alma está bien Tú vas a estar bien Ya que en la composición bíblica Alma tiene que ver con tu mente Con tu corazón Incluyendo tus pensamientos En poca palabra Si tu alma está bien Tus pensamientos están bien Tu corazón está bien Tu mente está bien Y si tu mente Tu corazón Tus pensamientos Y tu alma están bien Tú vas a estar bien En todo lo que emprendas Te irá bien Sí o sí Es una regla espiritual Si estás bien por dentro Por fuera te irá bien A su nombre sea la gloria En base a eso Quiero Definir algo brevemente Para hacer una analogía espiritual Y es que yo quiero hablarle Un proceso que hace Un aparato llamado Incubadora Una incubadora Se lo voy a definir Técnicamente Y luego le voy a dar Mi propia definición Es un aparato donde Se colocan los niños recién nacidos Que nacieron prematuros Es decir Se supone que un niño En una En el vientre de su madre Dure nueve meses Pero algunos Por razones distintas Salieron de ahí A los seis meses Algunos salieron A los cinco meses Algunos salieron A los siete meses De hecho De los que están aquí Hay muchos Que salieron El otro día Me dieron un testimonio Y yo no me lo podía creer Yo escuché Muchos siete mesinos Y escuché Algunos seis mesinos Ahora nunca Escuché cuatro mesinos Una libra Pesó Entonces cuando Nacen así Prematuro La composición De ese niño Se supone Que se forme En nueve meses Cuando hay que sacarlo Antes de nueve meses No lo puedes Exponer al público A todo mundo Porque su estructura No está terminada Entonces Preparan algo Llamado Incubadora Que es un aparatico Parece una cunita Y meten Los bebés ahí Y ahí Con Asuntos De oxígeno Con alimentación Con un control Médico Con una Temperatura Exacta Lo que hacen Los doctores Que simulan Un vientre Físico Externo Es decir Ya no puede estar más En el vientre De la mamá Hubo que sacarlo Por la situación Que sea Lo que vamos a hacer Es Que vamos a crear Algo fuera Que sea un poco Parecido Al vientre De la mamá Y que ahí Se le terminen De desarrollar Los pulmones El corazón Termine su función Porque en realidad Esa estructura Requería nueve meses No seis Ni cinco Como nació A los cinco O a los seis Lo metemos En este aparato Y ahí Nos hacemos creer Que todavía Está en el vientre De su madre Le ponemos oxígeno Alimento Todo Drástico Una temperatura Parecida No es el vientre Es algo que Parecido Para que se termine De desarrollar Y funciona bien Algunos Luego que salen De ahí No es que salen Super perfecto Pero ahí le ponen Los nutrientes Necesarios La temperatura Necesaria Y salen de ahí Fuera de peligro Bendito Dios Por el que inventó Esa cosa llamada Incubadora Yo le llamo Un vientre Artificial Un vientre Artificial Que sirve Para preservar Las personas Que salieron Antes de tiempo ¿Alguno de ustedes Nació antes De los nueve meses Aquí? Cindy Denia Y un montón De gente Ana Bueno Quizás A ustedes No sé si En esa época Existía incubadora Pero es muy probable Que ustedes Lo metieron Dentro de una incubadora Ahora ¿Qué tiene que ver No te pares Juan Mejo Fluye ¿Qué tiene que ver Un tema De incubadora Con una iglesia? Porque yo siendo Un varón de Dios Una mujer de Dios Me debería Interesar Lo que le pasa A los niños Que nacen Antes de tiempo Yo le digo Que tiene que ver Porque Lo que se ve Ahora Fue hecho De lo que no se veía Y las cosas Que se ve Son modelos Celestiales Y nosotros Hemos Aquí definido Que cuando Usted Nace en esta Tierra Le comienza A ocurrir Exactamente Lo que le ocurre Al bebé Cuando es despegado Del vientre De su madre Cuando el bebé Está en el vientre De su madre Toda la alimentación Y los nutrientes Lo recibe Automático Directo De la mamá A través del cordón Umbilical Y yo he explicado Aquí Que cuando mis hijos Nacieron Los dos Necesitaron Desarrollarle Los pulmones No, perdón No habían nacido El doctor dijo Hay que desarrollarle Sus pulmones No están bien Desarrollados Hay que inyectarlo ¿Y cómo lo van a inyectar? Dentro de la barriga Pues esa inyección No se la pusieron A los niños Se la pusieron A la mamá Y todo indica Que la mamá Le pasó A través de ese proceso Increíble Natural Todo el componente De la inyección Y a ellos Se le desarrollaron Los pulmones Pero igual Ah El niño Tiene anemia Y necesita crecer más Bueno Métale una cuchara Allá adentro Para que coma No La comida Se la dan A la mamá Y la mamá Se la traspasa El niño Automáticamente Entonces Cuando el niño Nace Le cortan El cordón Umbilical Tratamos de decir A partir de ahora Vas a estar Independiente A partir de ahora Quiere comer Ya no es tu mamá La que comerá por ti Tú tendrás Que comer solo A partir de ahora Quieres agua Tienes sed Ya tu mamá No tomará agua por ti Tendrás que tomártela tú A partir de ahora Hay un montón de procesos Porque Ahí el niño Hasta respiraba por ahí Por eso estaban en agua Y podían No se ahogaban Dentro de ese líquido Que estaban Porque respiraban Vía la mamá Pero ahora Cuando lo sacan de ahí Quiere respirar Vas a tener que respirar Tú solo Y esa es la razón Por la que los niños Cuando nacen No se despegan De la mamá Hay que estar Dándole el calor De la mamá El seno De la mamá Ellos necesitan Oír la voz De la mamá Porque Es una dependencia De nueve meses Ahí dentro Tú no lo puedes Despegar así Tan fácil Entonces Cuando nosotros Vinimos A esta tierra La Biblia dice Que se lo he dicho En otras ocasiones Que cuando el hombre muere Dice la Biblia El espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Es decir Antes de tú Estar aquí En la tierra Estabas con Dios Cuando Dios Te trajo a la tierra Te cortó El cordón umbilical Antes Cuando estabas En Él Tú no tenías sed Porque Él Saciaba tu sed Cuando tú Tenías hambre No te daba Porque Él Automáticamente Saciaba tu hambre Cuando tú Estabas contenido En Dios Ahí no habían Dolores de cabeza Ahí no habían Traumas Ahí no había Miseria Ahí no había Calor ni frío Ahí todo Tú lo recibías Directamente De tu Dios Pero cuando te trajeron A la tierra Te cortaron Te cortaron El cordón umbilical Y es por eso Que la gente Necesita a ese Dios Para sobrevivir Le ora a Dios Le pide a Dios Le clama a Dios Los que van Y los que no van A la iglesia Cuando están En una necesidad Claman a Dios La gente La gente se impresiona Y dice Dios mío Aunque sea cristiano Musulmán Católico La gente dice El otro día Un ateo dijo Libreme Dios De yo estar creyendo Dice en Dios Todos terminan En ese Dios Porque su alimentación Total Venía de ahí Entonces Cuando Dios Te trajo a la tierra Preparó Un ambiente Para que tú Puedas ir creciendo Sano Y correctamente Por eso Instituyó algo En la Biblia Que le llama Hogar Lo primero que Dios Hizo Desde que creó Adán Ya lo hemos explicado Le sacó a Eva De dentro Y dijo No es bueno Que el hombre Este solo Dejará el hombre A su padre A su madre Y se unirá A su mujer Serán una sola carne Algunos estudios Dicen que Una sola carne Es cuando tienen hijos Se materializan Los dos Una cosa Llamada hija Entonces El cielo Diseñó Esa cosa Llamada familia Para que tú Escuche lo que le voy a decir Escúcheme Está comprobado Médicamente Psicológicamente Que tu crecimiento Tiene que ser Con los dos Papá y mamá Que cada uno Tiene una función Tiene una función En ti Hay un Amamantamiento De tu mamá ¿Sabe lo que se ha descubierto? Que los que no recibieron Amamantamiento Están Son más capaces De enfermarse Un montón de veces Más Que los que fueron Amamantados De su madre Necesitaba el calor De la madre El cuidado De la madre La protección De la madre Pero necesitaba El carácter Del padre La figura paterna El defensor El protector Y se supone Que tú fueras creciendo En ese estado Con papá Con mamá Que hicieran tareas Contigo Que te regañaran Que te pegaran Que te llevaran De tienda Que te consolaran Que te acompañaran En los momentos difíciles Eso es lo que el cielo Diseño para ti Pero ¿Sabe lo que le pasó A muchos de nosotros? Que tuvieron que hacer Un parto prematuro Y tuvieron que acordarnos El cortón umbilical Y tuvimos que nacer Cinco vecinos Cuatro vecinos Seis vecinos ¿Qué quiere decir eso Pastor? Porque uno de los dos Faltó Y como papá no estuvo O mamá no estuvo Eso quiere decir Cinco vecinos Como Como A lo mejor Los dos estuvieron Pero los dos estuvieron Y no me dieron El trato Que el cielo Preparó para mí Porque Dios me dio Un papá y una mamá No es para que me maltraten Para que me extrayen Para que me amarren Para que me insulten Ni para que me maldigan Me la dio Para llenar cosas En mí Demasiado importante Que tiene que ver Con mis emociones Que tiene que ver ¿Sabe lo que dice? Comprobado La psicología Que tú serás Lo que la persona Más importante Para ti Quiere que tú seas Es decir Te va a grabar En tu espíritu Lo que él quiere Que tú seas Y al final Te convertirás En eso Pero ¿sabe qué pasó? Que muchos de nosotros Ese hogar Se fracturó Tus padres Se divorciaron Y si no se divorciaron Vivían dentro Divorciados Y tuviste que recibir Maltratos Y humillaciones Y lo que el cielo Diseñó Que se supone Que era bueno Abrazo Cariño Comprensión Tarea Ir de tienda Nada de eso Lo viste Y eso se traduce En el plano espiritual Como un parto Prematuro Tuvieron que darte A luz Cuatro mesinos Cinco mesinos Seis mesinos Entonces ¿Sabes lo que pasa? Que el cielo Como te ama Y tiene planes Contigo Rápidamente dijo Hay que prepararle Una incubadora Para que no se me muera Para que no Para que reciba Los nutrientes Correspondientes Para que reciba Los nutrientes Necesarios Y esa incubadora Se llama Proceso Diga conmigo Proceso Esa incubadora A veces se convierte En una tía Que te recogió O en un tío Cuando Tu no sabías Para donde ir El día del divorcio De tus padres En un abuelo Que dijo Traiganme la hembra Y llevenle el varón A la abuela Y todo ese lío Se convierte En una incubadora Para ti Que es donde Dios te lleva Para darte Primeros auxilios Para darte Un poquito Porque vuelvo Y le repito Gloria a Dios Por las incubadoras Pero eso no es un vientre Eso no es La barriga De tu mamá Eso es un aparato Que tratan De hacerlo igual Le tratan De meter oxígeno Igual Tratan de meterle La temperatura Igual Tratan de Darte los nutrientes Iguales Pero nada Es igual Como que Tu hubieses estado Los nueve meses En el vientre De tu mamá Porque te diseñaron Para estar Nueve meses Allá adentro Pero sea Porque la mamá Se enfermó Y sabe que hace el doctor Dice La presión arterial De ella está alta Su salud Está mal Hay gente Que murió Dando a luz Y el doctor dijo Hagámosle un parto Rápido Para por lo menos Salvarle la vida Y algunos Vinieron con deficiencia Porque el parto Tuvo que hacerlo Rápido Y muchos de ustedes Aquí Y a través De las naciones En su vida Física Y espiritual Hubo que hacerlo Un parto rápido Hubo que A lo mejor Un hermano A mí El parto Fue bien difícil Porque mi papá Y mi mamá Se separaron Yo estaba bien pequeño Así que Yo fui como dos vecinos Porque ni siquiera Me acuerdo bien Cuando ocurrió eso Y después Se complicó más Porque La incubadora Que me buscaron Se le fue la luz Varias veces Ya que En el ambiente Por ejemplo Mi padrastro Peleaba mucho Con nosotros Y eso No significaba Oxígeno Para mí Luego tuve problemas Con mi madrastra Así que La incubadora No funcionaba La luz No le llegaba El muchachito Estaba muy difícil Que se desarrollara Sus funciones Algunos Después que me fui Con fulano Que me fui a vivir Con mi abuela Ahí fue donde Mi incubadora Se arregló un poco Tuve muchos años Viviendo con mi abuela Y ella Por más que quería Ella no me podía dar Lo que un padre Le simboliza a un hijo Le representa a un hijo Por más que ella me amaba Ella me daba Lo que podía Pero ella no era mi mamá Y era mi abuela Y no hay una cosa Más apoyadora En el planeta tierra Con abuelo Así que Tenemos personas Que están en la tierra Y que Tuvieron que hacerle Un parto rápido A su vida espiritual Porque no pudieron crecer En un hogar correcto No pudieron crecer En un hogar saludable No recibieron Mire Hay Psicológicamente Comprobado Hasta ciertas Cantidades de abrazo Que se supone Que usted reciba En su vida Y mucha gente No recibió Ni siquiera un 2% De esos abrazos Hay gente Que no ha escuchado Usted le cuenta en la vida 10 te amo Y no han recibido 10 te amo Lo que recibieron Fue mucho 10 Tu eres una basura Tu no vales un centavo Lo que recibieron Fue mucho pescozones Tradúzcase al español Galletas Del hebreo Tabaná Del griego Gaznatá Boricua Es un hombre Gloria Y no solo Con padres ausentes Les repito Mucho Con papá y mamá Igual Tuvieron que hacerle Un parto prematuro Porque tuvieron que presenciar Muchos insultos En casa Tuvieron que presenciar Que El otro día Mi maestro Me decía Como va Personal Yo No tiene que ver Con la iglesia Usted no tiene que hacerlo Pero nosotros Tenemos consideración Del Shabbat Los viernes En la noche Los sábados Y me decía Como va El Shabbat Y yo Vamos bien Maestro Vamos bien A veces me capo Y eso Y me decía Tengo una actualización Para enseñarte Algo que se tiene que hacer En Shabbat Y me decía Los Shabbat Los viernes En la noche Tiene que sentarte En tu casa Y hablar De las cualidades buenas Que hay en tu casa Tiene que Que tus hijos Oigan Y tu esposa Tiene que comenzar A hablar bien De ti Y tu bien De ella Porque Shabbat Lo usan los judíos Para llenar Todo ese vacío Que los hijos Tienen Diciéndose Lo que está diciendo El judío Es muéstrate Lo más unido Posible en Shabbat Para llenar El vacío Porque hay Niños Que crecieron En hogares Con papá Y mamá Pero igual Son huérfanos De padre y madre Con ellos vivos Porque no tuvieron Amor No hicieron tareas Con ellos No lo llevaron De compra No le dijeron Te amo No le dieron Abrazo Fue una desgracia Actualmente Nosotros sabíamos Que esto pasaba Pero yo Dije bueno Gloria a Dios Por todo Pero Dios Comenzó a despertar En mí Un hambre Y lo comenzó A despertar Poniéndome Episodios A mi alrededor Ocurriendo Y yo le dije A usted en el chat Los que están en el chat Que ahora Esa foto Que yo subí A Instagram Que usted vio Con la joven Llamada Kiara Ya me autorizó Que yo pudiera Hablar de eso Kiara Es una joven Presentadora De televisión De mi país Joven Hermosa Profesional Un próspero Un próspero negocio En su ciudad Natal Un matrimonio Aparentemente Bien Todo parecía Perfecto Todo el mundo Se sorprendió Cuando se entera Que Kiara Cae de un alto Piso Porque ella misma Se lanzó Eso fue una noticia Mundial La presentadora De televisión Joven Se tira De apartamento Que piso era más El quinto piso El tercer piso Bueno una cosa Una cosa Que no había manera De quedar viva Y en ese método De recuperación Me la encontré El otro día Y cuadramos Que yo la iba a visitar Y ahora hace tres días La fui a visitar Cuando hablé con ella Le dije Kiara te quiero mucho Lamento que es todo Muñeca rota Brazo roto Clavícula rota Pierna rota Una locura Una cosa impresionante Y ahí estaba su hijo Y estaba su mamá Pero el Espíritu de Dios Me puso a hacer preguntas Y cuando yo comencé A hacerle preguntas Kiara me dijo Pastor La verdad fue Que casi nadie sabía Pero a mí me violaron A los siete años Mi padrastro Y cuando me violó Eso fue como si Un cáncer Ocurrió en mi alma Y ese episodio Pastor Se mezcló Con la ausencia De mi papá Porque todavía Yo creía Que podía sobrevivir A la violación Me dolía Era fuerte Pero llegó un momento Donde yo comencé A decir Donde estaba El cuidado De mi padre Porque mi papá No estaba ahí Porque no me ha ayudado Luego de esto Y dice Mi primer intento De suicidio Que ocurrió A los quince años Luego a los diecisiete años Otra vez Porque lo que pasa Con esos traumas Del alma Es que Es una herida Que ya está ahí Y yo le he dicho a usted Que si alguien Se hace una herida En un Bueno Lo voy a decir Lo que me pasó Con Cindy El otro día Tú te cortaste El pie o algo así ¿Verdad? Te heriste La uña Señores Mi hija me puso Una cara Que nunca Yo había visto En mi vida Jamás Esa noche Yo no dormí Traumado Ismael Porque yo llegué A abrazar a mi hija Como siempre A saludarla Y cuando la saludé Le pasé cerca del pie Yo no te pise ¿Verdad que no te pise? Y ella me dijo Pastor Pastor Mi uña Mira y hasta cogió Yo dije Pero mía Yo solo quiero Venir a salud Si pero pastor El que le anduviera Cerca de esa uña Dañada Recibía la cara Profética Que me puso Hace día Pastor Pero los ojos Verdes Esos raros Que tiene Porque le pasaron Cerca Entonces Cuando ya Hay un trauma En el alma Que son peores Que los físicos Porque los físicos Se ven Y si tú le ves El pie amarrado A alguien Tú no le andas cerca Pero cuando tienen Esos traumas adentro No hay vendas Para ver lo que hay Entonces Se suman A otros factores Falta de padre Falta de madre Situaciones matrimoniales Y cuando esas cosas Vienen a tu vida Es como cuando Te comienzan a pisar Cerca de tu herida Y el último Me dijo El último intento No la fallé Subió al edificio Y se lanzó ¿Sabe por qué? Porque cuando la violaron A los siete años Eso se supone Que se llame Un parto espiritual Prematuro Porque a usted No lo diseñaron Para que nadie Lo viole nunca A usted No lo diseñaron Para que lo maltraten Así que al participar Ella de esa violación Fue como que Si tuvieron que Eso yo le diría Que es como un dos mesino Ariel Dos mesino Un tres mesino Es un cuatro mesino Y me comenzó a explicar Todo lo que ha pasado Entonces fíjese Éxito por aquí Trabajo por aquí Le hablo al público En cámara Todos me ven hermoso Pero nadie sabe Que cuando yo crecía Yo no recibí El trato Que debería recibir Y eso me produjo Una herida mortal Y aunque todos Me ven riendo Todas las marcas Quieren Que yo les anuncie Que yo participe Con ellos En realidad Lo que yo me quiero Es morir Porque el trauma Está ahí vigente Y no se trató Correctamente No sé si me está oyendo Pero no solo ella Sino que luego me junté Perdón Antes de juntarme con ella Me junté con otra amiga mía Que mira los servicios Que está mirando ahora Ella si no me autorizó A dar muchos detalles Porque el caso de ella Es drástico Pero interesante ¿Sabe por qué? Porque ella sufre De una situación Maníaco-depresiva Fuerte Y sabe cómo Se desarrolló Maestro Con un intento Este Con un trauma Que le hizo Un pastor Cristiano Y también Ha intentado Suicidarse Varias veces Y yo le llamo A eso Un parto Prematuro Porque se supone Que en la iglesia Usted no van A causarle problemas Se supone Que aquí Usted viene a adorar Con libertad Y a buscar una palabra Y una impartición Cuando yo analice eso Y todos los testimonios Que están entrando Que ustedes han escuchado Usted no quiere saber Lo que pasó En la casa de Wilkie Llega noche Usted no quiere saber Las lágrimas Las locuras Y aunque él Se lo va a testificar Lo único que yo Le puedo decir Es lo siguiente ¿Sabe qué es lo peor De todos esos traumas? Que esos traumas Se convierten En repetidoras ¿Y qué pasa? Que cuando Wilkie le está reclamando Al papá Todo lo que el papá Le hizo Cuando él estaba pequeño El papá le confirma Todo eso Mi papá me lo hizo A mí Mi mamá Y por eso Yo te lo hice a ti Y todo se convierte En una cadena Y todo se convierte En una fuente Que se corre Por generaciones Y la gente Entonces me di cuenta Que de qué me vale Venir a la iglesia Hablar de gloria De misterio De poder Cuando la gente Tiene traumas De su niñez Jóvenes están traumados Hay traumas Que son bien dolorosos Hay partos Que son siete vecinos Los siete vecinos Casi están bien Eso lo mandan Casi a la semana Para su casa Porque son nueve meses Duran siete en el vientre Le faltan dos Pero un cuatro vecino Un cinco vecino Es decir Solo cinco meses En la barriga De su mamá Estos requieren Atenciones más serias Estos requieren A veces De estar tres meses En el hospital Dándole medicamento Inyectándole esto Creando la atmósfera Porque solo estuvieron En el vientre correcto Cuatro o cinco meses Y eso le pasó A mucha gente Que solo estuvo En un ambiente De paz A lo mejor El primer añito De su vida A lo mejor El segundo añito De su vida Después todo lo que ha visto De locura Maltrato Maldiciones Miseria Pobreza Enfermedades Entre otras cosas A su nombre Y a la gloria Pastor Usted me dice a mí Esto Pero ahora me dejó peor Porque aquí Casi nadie Se libra de eso Yo le presento Por ejemplo A Mike Mi hijo Mike Yo se lo digo Porque todo el mundo sabe Ocho años Su propia mamá Asesina a su papá A ti no te crearon Para que tu mamá Asesinara a tu papá A ti te crearon Para que ellos dos Te vean crecer Y te den educación Y un tiempo después Se va la mamá Entonces ahora Esto es un dosmecino O un vecino Porque imagínate Hay ¿Cómo vamos a hacer ahora? Lo que Dios hace Es Que como el apóstol Pablo Dijo A los que aman a Dios Todas las cosas Las ayudan a bien Ojo Ese versículo Ha sido mal interpretado Por mucha gente Y lo que la gente cree Que Dios está diciendo Ojo Es Te caíste de un puente Tranquilo Todo obra para bien Fue Dios Que te tiró Porque Espérense Te pasó una patana Por encima Tranquilo Acuérdate Que todo obra para bien O sea Que un ciclón Te llevó Todo obra para bien Y la gente Tiene eso Como un cuento Ojo Eso no se interpreta así Eso no es lo que Dios Eso no es lo que Pablo Está diciendo Yo te voy a decir Que es lo que Pablo Está diciendo Lo que Pablo Está diciendo Si Dios Tiene un propósito Contigo Esa desgracia Que te ocurrió Que no debió Ocurrirte Todavía Dios Hará algo Para dentro De la desgracia Levantarte Y luego Utilizarte Limpiarte Y exhibirte O sea Pablo dice A los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Esto es A los que conforman Sus propósitos Son llamados O sea Pablo está diciendo Si tú tienes Un propósito Que cumplir En la tierra Porque yo le voy a decir algo Si tú tienes Un propósito Que cumplir En la tierra ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que tú te conviertes En un empleado Del Dios Todopoderoso La gente Que tenemos Propósito En la tierra Somos Empleado Del cielo ¿Qué quiere decir Empleado del cielo? Alguien Se tiene que sanar A través de ti Alguien Recibirá salvación Por el mensaje Que tú le lleves Alguien Recibirá Una activación De algún don Por la unción Que saldrá de ti Entonces En la nómina Del cielo En la lista De los empleados Del cielo Tiene tu nombre Ahí dice Tu nombre Entonces Lo que pasa es Que cuando Dios ve Que el diablo Destruyó Tu vientre Y tú tuviste Que nacer Tres vecinos Dos vecinos Tu papá se murió Tu mamá Te maltrató Te violaron Lo que el cielo Dice ¿Cómo hacemos? Porque él es un empleado Entonces el cielo Dice Agarremos Ese proceso Y convirtámoslos En un trampolín En una plataforma En una historia Para que cuando Se levante De ahí Pueda ayudar A otros Pueda bendecir A otros Pueda restaurar A otros Y en base A eso Pablo dice Hasta eso Te ayudó Para bien Porque el diablo Creía Que te iba A derribar Pero Dios Agarrará Esa historia Y la convertirá En bien Por eso Yo le dije A Kiara Yo quiero participar De tu libro Porque en algún momento Tú harás un libro Y le dirá A la gente Yo me quería suicidar Que pensamientos Te llegaron Que intención Para que cuando Alguien Recibe ese reflejo Hello A los 15 años Intentó suicidarse A los 17 años Intentó suicidarse El diablo Tiene 20 años Tratando de completar Algo en ella Y nadie apareció Para ayudarla Yo le dije Tú ayudarás A otros Tú escribirás Para otros Tú le ministrarás A otros Por eso Pablo dice Yo no estoy feliz Que te tire De un edificio Pero con eso Almaremos una historia Salvaremos otros ¿Cuántos pueden adorar La gloria del Señor? Y lo que Dios hace es Que esos procesos Lo convierten En incubadora Para ti Y dentro de ese proceso Comienza a darte El oxígeno Que tú necesitas Y dentro de ese proceso Comienza Dios A entrenarte Es como que Yo interpreto esto Como que Alguien Alguien te secuestre Y tú consigas Dentro de los secuestradores Un amigo Que te diga Tranquilízate Aquí hay comida Come Tranquilízate Llama a tu papá Y dile que está bien Tranquilízate Te voy a revelar El plan De los secuestradores Entonces ¿Qué es lo que Dios hace? Que el diablo Te mete en un proceso La vida La irresponsabilidad De tu papá O tu mamá Te metió en un proceso Si eres de propósito Dios dice Tranquila Te voy a dar alimento En ese proceso Tranquila Te voy a ayudar A levantarte Alguien va a aparecer Con una palabra Algo vas a aprender Por eso cuando yo leí De José Atención José Nosotros solo hablamos De la gloria De José ¿Quién era José? Vino un hambre En el planeta tierra Y el único Que administraba La alimentación Era José ¡Wow! Y decimos Tremenda historia Dios lo sacó De la cárcel Para administrar Los alimentos Pero ¿sabe lo que aprendí? Aprendí que en la cárcel José aprendió 40 dialectos Coctos de Egipto En Egipto Había un montón De dialectos Y él necesitaba Llenar ese requisito Para poder ser El gobernador Y poder ser El que reparta La comida Así que A mí me parece Que Dios dice ¿Qué pasó con mi hijo José? Sus hermanos Lo vendieron Se supone Que un hermano No te venda Se supone Que un hermano No te envidie Ni te cele Y sus hermanos Lo metieron En una cisterna Se supone Que tus hermanos No te metan En cisterna Y lo compró Un general Y lo usó De esclavo Usted No nació En esta vida Para ser un esclavo Y lo acusaron De algo Que él no hizo Usted no nació Para que mientan Sobre usted Y lo metieron Preso Pero a mí me parece Que Dios dijo Lo metieron preso Fue víctima De la envidia De los hermanos Muéstreme la nómina Del cielo A ver si él está ahí Si Aquí dice José Bueno vamos a hacer algo Dentro de la cárcel Búsqueme profesores De idiomas Prepárenmelo Enséñenme los idiomas Pero para que Para que un preso Quiere saber 40 idiomas No es para un preso Es para un gobernador Me voy a aprovechar De esta situación preso Y aquí lo voy a equipar Aquí lo voy a entrenar Aquí lo voy a capacitar Y mientras estuvo preso Fue aprendiendo dialecto Así que Cuando el faraón Claro la Biblia No dice eso simple Le traen Los candidatos Para administrar La comida Que él le Dice Pero es que nadie Cumple todos los requisitos Pero José Que le está interpretando El sueño Bueno Usted no me está preguntando Pero cuando yo leo Los requisitos Yo lo cumplo todo Yo hablo todos esos idiomas Yo tengo esta ciencia Yo tengo esta sabiduría Entonces El rey le dijo Tú eres Quien administrará Toda esta comida Entonces Si alguien lee Por encima Dice Wow Todo obra para bien Por eso fue que Dios Lo metió en la cárcel No fue que Dios Lo metió en la cárcel Cayó en la cárcel Por la irresponsabilidad De sus hermanos Pero Dios dijo Dentro de esa cárcel Yo me voy a glorificar Yo lo voy a entrenar Yo lo voy a capacitar Y yo le vengo a decir A alguien Que tuvieron que cortarlo Del vientre espiritual Que a lo mejor No tuvo un hogar correcto Que no tuvo una mamá Que te acariciara O un papá Que hiciera tarea Que te respetara Que te honrara Que te amara Yo vengo a decirte algo Dentro de ese proceso Dios te está entrenando Dios no te va a dejar morir Dios te va a dar historia Dios te va a poner A aprender cosas Y cuando tú salgas De ahí Usarás Esa historia Para gloria Y honra Del cuento Pueden adorar La gloria del Señor Su nombre es Gloria Lo mismo pasó con Esther Si usted lee la historia De Esther Esther Ay Ganó el certamen Un año preparándose Un año ejercitándose Un año aprendiendo Cómo se come Que sentí de Dios El 17 de Julio Traer un seminario Gratis sobre esto Conocí una familia En Miami Y vamos a traer un seminario Sobre etiqueta y protocolo Si no yo sé que usted Como no va a ver mucha lengua No va a venir Pero Pero se le va a enseñar Un montón de cosas Que mucha gente no sabe Porque te ponen Un montón de cubiertos Usted no ha visto Que usted va a ciertos Restaurantes finos O a bodas importantes Y te ponen una serie Un cubierto grande Uno chiquito Un cuchillo grande Uno chiquito Una cucharada Y a ti te traen lo que sea Y tú le entras con todo Hasta con la mano Te lo comes Pues dentro de ese De ese mundo Hay un estilo Que es cubierto utilizar Para comer primero Con cuál de eso Se come el postre Cómo uno se sienta La servilleta rara esa No es para que te la amarre En la cabeza de pañuelo Cómo va Cómo hablar Mientras come No hablar esos misterios Con esa boca llena de arroz Y nos vamos a traer Un seminario de esto gratis Le pedí que me ayudara en eso Entonces a Esther Hubo que prepararla un año Cómo comer Cómo es la vida De una reina Cómo camina Hasta cómo camina la reina Cómo visten las reinas Cómo hablan las reinas Cómo comen las reinas Entonces Cuando tú lees la historia De Esther Esther era huérfana De padre y madre Es decir Esther También le cortaron El cordón umbilical Temprano Era cuatro mesinas Pero Dios La preparó todo un año Y luego la usó Como reina De una nación Lo que te quiero decir Es que El que tú No hayas crecido En el hogar correcto El que tú No hayas tenido El amor correcto De papá o mamá El que no te hayan Entrenado De la manera correcta No quiere decir Que todo se terminó En ti Dios Tiene planes contigo Y Dios Preparó una incubadora Espiritual Para entrenarte Para darte oxígeno Para darte alimento Para darte impartición Y ese incubador A veces Está en forma De iglesia Está en forma De un mentor Está en forma De un ministerio De una situación Porque lo que Él hace es Que te lleva A ese lugar Para darte Todo ese nutriente Que tú necesitas Y que tú Te puedas incorporar A cumplir tu función Te voy a explicar Por qué razón Es imposible Que traspase Del proceso Del cordón umbilical Roto Del hogar destruido De la violación Del maltrato De la falta De papá o mamá Del insulto De las maldiciones Que te dieron Es casi imposible Que vueles De ahí Directo A la victoria No puedes Necesita entrar En una incubadora Necesita ir A un lugar Donde te sanen Necesita ir A un lugar Donde te den El oxígeno Que te faltó Que te den El alimento Que te faltó Que te den La atmósfera Que te faltó ¿Sabes por qué? Porque cuando llegues A donde vas a llegar No vas a estar listo Y eso es lo que pasa Con mucha gente ¿Sabe lo que Dios Le dijo a Josué? Miren señores Dios era muy drástico Con esto Dios le dijo a Josué Josué ¿Qué pasó? Señor Todo lo cumplimos Estamos listos Para entrar En la tierra prometida Se destruyó Jericó ¡Wow! ¡Qué gloria! ¡Entramos! Y yo le dice No Agarra el pueblo Y circuncídalo A todos los varones Búscate un machete Una piedra Y afílala Desnúdalo a todos Encuéralo En un dominicano Y agarra a los varones Y agárrale el miembro Y cortale No que lo castre Que lo circuncide Era un acto dolorosísimo Que se hacía Y cuando eso No había penicilina No había anestesia Gloria Cuando eso Era como una piedra El sangrerío Y sabe lo que Dios le dice A Josué Nadie debe entrar Hasta que primero Tú no le cortes El prepucio Ese corte del prepucio Era la manera Que Dios entraba En pacto con ellos Déjame ser el Dios De ellos Déjame que me den Autoridad Para yo ayudarlo A ellos Y sabe lo que Hacía Dios Cuando le permitía eso Le decía Ahora déjalo Que se sanen Ahí un tiempo Y algunos duraban Uno, dos, tres, cuatro Meses Para sanarse Y cuando estaban sanos Dios dice Sí, ahora entras con ellos Nadie entre Sin sanarse primero Que nadie entre Sin ser expuesto primero A un corte del prepucio Ahora Pablo Habla De una manera espiritual Y dice en romano Que la circuncisión nuestra Sea la del corazón Ahora Pablo dice Está bien Yo le tengo buenas noticias Ya no lo vamos a encuerar Para cortarle Partes genitales No, no, no Ahora el prepucio De ustedes Es el corazón Y como se corta Un prepucio De un corazón Limpiándolo De odio De amargura De resentimientos De celo De procesos oscuros De violaciones De falta de atención De complejo De inferioridad A eso Pablo dice Vamos primero A circuncidarle el corazón Y luego que estén sanos Lo dejamos entrar En la tierra Tierra prometida Es ministerio Casarte Operar en gloria Hacer milagro Tener finanzas Resueltas Así que Hay mucha gente Que no ha entrado A nadar En las bendiciones De Dios Porque necesitan Entrar a una incubadora Y que en esa incubadora Le sanen el alma Y Dios te trajo A esta casa Porque aquí Te quiere sanar Te quiere libertar Te quiere Te quiere limpiar Te quiere restaurar Te quiere sanar Esta casa Es una incubadora Profética Para limpiar el alma Para agarrar un cuchillo Espiritual Y sacarte el veneno De adentro Mucho de ese veneno No es culpa tuya Tú no tienes culpa De que tu papá O tu mamá No te hayan dado El trato necesario Tú no tienes culpa De que te hayan violado Tú no tienes culpa De presenciar ese pleito Todos los días Pero tú sí tienes culpa Si no te dejas ayudar Tú sí tienes culpa Si te quedas En la vida Ay esto fue lo que me tocó No Tienes que hacer algo Tienes que hacer algo Tienes que reconocer Que necesitas ayuda Tienes que identificar A un mentor Y decir Ayúdenme Yo nací prematuro Yo no tuve un papá bueno Yo no tuve una buena mamá O mi papá y mi mamá Vivieron conmigo Pero era un desastre O me violaron O me maltrataron O me hicieron bullying Ayúdenme Por eso David Fue sano Porque si usted Le da la historia de David David dijo Yo no me voy a quedar con esto David Fue un cinco vecino David creció en un hogar Donde Esto trae muchos problemas Mundialmente Pero David No era de un matrimonio legítimo Ok David Viene de otra historia Y por eso Cuando llega el profeta A ungir Los hijos de Isaí Él no estaba ahí Porque Isaí lo tenía Aparte guardado Porque él no era legítimo Así que Nadie nació Para que lo tengan Arrumbado allá Apartado de una familia Pero David Tenía algo distinto Y fue que David dijo Yo no voy a ser orgulloso Con mi situación Yo voy a expresar Lo que me pasa Y si usted le lo salmo David dice En pecado Me concibió Mi madre Y sabe lo que dice él Mientras me callé Se envejecieron Mis huesos David estaba diciendo Cuando yo estuve callado Y no le dije esto A nadie Me estaba poniendo viejo Me dio artritis David dijo Saca mi alma De la cárcel Para que adore tu nombre Fue sincero Y fue capaz de decir Yo he pasado Tanto problema En esta vida Que ni un amén Me sale Todo adoran En la iglesia Y levantan su mano Y cierran sus ojos Pero yo no lo puedo cerrar Como ellos Y David dijo Ayúdame Hizo más ¿Sabe lo que hizo? Fue donde el profeta Samuel Su papá espiritual Y le dijo Ayúdame Me están persiguiendo Necesito protección Es decir Tú tienes que nacerte Tú tienes que querer Yo puedo tener Todas las buenas intenciones aquí Pero tú tienes que reconocer Y decir Yo necesito ayuda Yo busqué ayuda En mi tiempo Yo fui donde mi líder Y yo le dije Mi papá Y mi mamá Se divorciaron Me dieron un montón De golpes Mi papá Perdón Ese era un apoyador Ese nunca me dio Más que una vez Mis padrastros Me dieron un montón De golpes Sufrí mucho Vi cosas Que no debía haber De mi mamá Y de mi papá Y por eso Estoy traumado Ayúdenme Me ayudaron Pasé por el proceso Correcto Por eso hoy Cualquiera dirá Wow Que bueno Pastor Que pasaste todo eso Para que nos ayude A nosotros No Déjame explicarte Dios no quería Que yo pasara Todo eso Porque si hubiese Crecido en un hogar Saludable Y hubiese estado Nueve meses En mi vientre Espiritual Ya Operó bien Sin trauma Sin cárceles Sin problemas Pero como no fue así Dios dijo Tengo que hacer algo Que tengo propósito Con él Tengo que crear Un ambiente Una incubadora Para meterlo ahí Y lo que voy a hacer Es que ese proceso Voy a hacer Que se convierte En una escuela Para él Y luego Él puede ayudar A otros ¿Sabe por qué La necesidad De que te sanes? Aquí viene Lo más triste ¿Sabe por qué Esto tiene que ser Una urgencia? Mire este versículo Increíble De Jesucristo De Nazaret Jesús de Nazaret Dijo De manera Cuando yo leo Este capítulo 22 de Mateo Verso 36 En adelante Mire lo que Jesús Dice Le preguntan Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento En la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y amarás Con toda tu alma Con toda tu mente Ese es el grande Y primer mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás A tu prójimo Como a ti mismo De esos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Mira madre Eso es una locura ¿Sabe lo que Jesús Está diciendo? Reúnense estudiosos De la ley Vengan y escuchen Misterio Me imagino que la gente Dijo Wow Este tipo va a hablar Del Zohar Del Talmud De la Biblia De la Torah Este hombre va a traer Unos misterios grandes Jesús dijo Si tengo un gran misterio Todo eso Se lo tengo resumido En dos ¿Cómo? Si cumple los dos Que te voy a decir Cumpliste eso entero Suéltalo El primero Ama a Dios Con toda tu fuerza Con toda tu mente Con todo tu corazón Amalo grandemente Amalo grandemente Ese yo me lo sabía Y aquí viene el otro Ama a tu prójimo Como a ti mismo Haciendo esos dos Cumpliste todo el Antiguo Testamento Y la gente dice Eso es fácil O si Te voy a explicar Por qué Es difícil En este tiempo Porque para tu amar A tu prójimo La ley dice Como a mi mismo Yo primero Tengo que amarme yo Para luego amarte a ti Si yo no me amo Yo mismo Si yo no me valoro Yo mismo Yo no te puedo valorar A ti Porque el modelo Bíblico es Transmítele Lo que tu tienes Por ti Ahora yo te voy a hacer Una pregunta Hay un tipo En la Biblia Llamado Mefibosé ¿Sabe lo que la Biblia Dice de él? Que cuando llegan A ayudarlo Mefibosé El rey te quiere ver Y él dice A mi Pero yo soy un perro muerto Oh Entonces Si tu te crees Perro muerto Y tu me tienes que amar Como tu te amas Yo me imagino que Mefibosé Me decía Jau jau Me va a dar trato De perro muerto Porque así se cree Él Para él ¿Sabe lo que se llama Eso en psicología? Se llama proyección ¿Tú sabes cuál era La vida de Mefibosé? Te la puedo describir Alguien pasaba Por así Y decía Mira ese perro ¿Dónde va? Claro Como tu te crees Un perro Muerto Pacolo Y fuera vivo Más o menos Todos sus amigos Eran perro muerto Cállate Que tú lo que eres Un perro muerto Claro Se llama proyección Reflejo Y todo mundo Tiene una percepción Que necesita Ser ajustada A lo que la Biblia Dice de ti O sea No fue Mefibosé cuando Dios llamó a Moisés que le dice Moisés te necesito hagamos una obra Moisés dice pero yo pero yo soy tartamudo no puedo en síntesis está diciendo yo soy un descalificado yo no sé hablar así que busca otro y Dios tiene que decir no no mijo yo fui el que hice de la lengua yo te quiero usar así como tú estás tú vales mucho para mí así pero sabe que pasa tuvo que convencerlo a él primero porque así como él se consideraba indigno iba a tratar a los demás como unos indignos y no fue a esos dos yo te puedo pasar Gedeón te quiero usar mi hijo pero a mí pero yo soy el más pobre de mi familia oye Dios el creador del cielo y de la tierra te quiero usar el que creó todo quiere hablar contigo el más grande de todos los dioses tiene un plan contigo y sabe lo que le dice busca otro que yo soy el pobre de mi familia está diciendo yo no puedo ser usado como estoy porque tengo un trauma de pobreza en mi casa y yo voy a tratar a todos así como que son pobres como que son unos buenos para nada y Dios tiene que bregar con él a través de una experiencia y el tipo pone seña y que amanezca mojado y ahora seco y después que Dios lo utiliza entonces esas escalas están así pero tú no te imaginas como eso está en el día a día como hay gente que no se para nadie porque yo de la familia que yo vengo yo no me sé expresar bien yo no estudié bien ahora te hace sentido porque vengo yo a decir amado declaro una semana bendecida y usted me mira así con cara y con ajo me dice oigan a este porque usted no se lo cree porque tú da lo que tienes y lo que eres y como te sientes muy pecador muy sucio muy malo si yo digo ahí veo que el diablo se llevará a cuatro hay gente que se atreve yo creo que ese soy yo tú amarás al otro como tú eres entonces porque hay tantas críticas tanto odio tanta murmuración tanto chisme tanta tiranía en las iglesias ya lo encuentro el sentido porque la gente trata al otro por la valoración que tiene de sí mismo yo en particular yo humildemente mucha humildad y respeto como yo me siento ungido como yo me siento un hombre bendecido y próspero y sano así yo trato a mis hijos y yo le digo a Ariel Rabino como es y yo me paro aquí y digo esta semana será buena porque yo me lo creo eso es lo que yo le doy a ustedes entonces a que Dios te trajo a que tú cambies la perspectiva de lo que tú eres porque la Biblia dice como el hombre piensa tal es él y si tu pensamiento está en que tú estás amargado que tú no vas para ninguna parte ese no solo eres tú sino que así verás a los demás imagínate tú mañana ministraremos sobre el misterio de los negocios y la finanza quien te va a hacer caso si se crió en un hogar extremadamente pobre comían apenas nadie tuvo negocio en esa familia y tú vienes a hablar el misterio del negocio ahora me hace sentido que yo me reúno con algunos hijos y cuando le veo el panorama digo pero mira tú esa casa que tú limpias todo el trabajo que tú haces vamos a su negocio te va a ir mejor es decir y cuando le explico como que se queda como así digo Dios mío yo lo que veo es una fuente de dinero pero ellos mismos no lo pueden ver ¿por qué? porque el trauma de su casa fue comer apenas vivir apenas así crecieron esa fue la imagen que vieron nadie se superó en comprar una casa en comprar un negocio en comprar un buen carro y ahora un pastor viene a hablar de que tú vas a prosperar y de que te va a ir bien y hablar del negocio o sea el pastor va a hablar de números de inversiones de porcientos de invertir yo es más ¿tú quieres que te diga más? aquí no pasa eso en Norte Carolina es que más pasó hay un montón de gente que su dinero no está en el banco no te crea que está en el banco su banco es un colchón o un zapato y luego que un día eso sea loco y me regala un par de zapatos de esos están amarrados en saco de papa porque todavía el asunto de banco banco no con el novenado el banco me roba y todo eso son traumas en otras escalas entonces Dios te diseño para cosas grandes pero miren lo grave de esto lo grave de esto es que lo que tú eres ahora es una composición del ambiente que te formó la personalidad tuya se formó por tu ambiente donde estudiaste los papás que tuviste el lugar que creciste el espacio religioso donde fuiste expuesto tú creces y hoy este eres tú entonces ¿qué pasa? viene el pastor hoy a predicarte una palabra por el frío y el ciclón y la cosa que hoy está haciendo en un tichel raro de esto y si tú creciste en un ambiente muy religioso tú estás recibiendo todo menos de lo que yo estoy hablando porque a ti te formaron que yo tenía que tener una bendita corbata aquí y sin corbata tú no vas a recibir porque tú eres lo que te formó tú creciste bajo eso yo recuerdo mi hijo cuando tú viniste eso es mucho tú no eres ni un 1% de eso Dorian me dijo en mi propia cara no estamos gozando pastor pero necesito que usted nos dé duro o sea deme un mensaje duro digo mi hijo ¿tú quieres que yo te maltrate? o sea ¿tú me estás pidiendo que te maltrate? claro el ambiente espiritual donde estuvo expuesto era ya tú sabes el mensaje era el mensaje el domingo era dos en el infierno y uno de camino te lleve el diablo hoyo si no mañana o sea mensaje así entonces ¿qué pasa? en ese momento en ese momento porque ahora el hombre ya tú sabes el hombre se le fue ahora arriba a todo el mundo en ese momento como eso era lo que él era el ambiente donde creció nadie podía venir con otra cosa que no sea palo extrañaba su palo Dios lo trajo una incubadora porque para donde él va él necesitaba ser expuesto a otra cosa entonces para eso fue que Dios te trajo a esta casa lo mismo con los negocios le va a hablar de negocio a una gente que tiene 300 años viviendo cheque cheque ya él creció así él no quiere más dinero él necesita ganarse esos chelitos comer pagó su renta tú le vienes a hablar de negocio y se va a sentir ofendido ya por eso a ese medio brega se engendró le busco un trabajo donde se va a ganar el doble y me dice déjame llorar digo te va a ganar el doble no ore nada llorar porque donde creció se acostumbró a eso y tú eres el resultado de tu formación de tu educación de tu espiritualidad y eso entonces ese eres tú con un cerco alrededor y Dios te dice en esta incubadora déjame ponerte el oxígeno que necesita déjame darte el nutriente que necesita porque tú eres más que eso y yo vengo a decirle a usted usted es más de lo que ha visto hasta ahora tú eres imagen y semejanza de Dios te supone que nosotros entonces fíjate lo grande de eso y yo digo ve acá pero en la Biblia yo me equivoqué de Dios fue porque entonces tú te encuentras un Dios diciendo comerán la riqueza de las naciones de qué riqueza tú me estás hablando si me gano ocho dólares la hora y tú me estás hablando de riqueza de las naciones tus hijos serán mayor que tú y la riqueza del impío está preservada para los justos y sobre ti amanecerá Dios entonces todas esas palabras están yendo a escenarios donde la gente no está lista para recibirla y Dios lo que hace que te meten una incubadora y hay una sola cosa que te falta hacer una sola la que te falta hacer es déjate ayudar déjate ayudar David dijo yo reconozco que mi mamá me concibió en pecado ayúdenme mientras callé mis huesos se envejecieron ayúdenme o sea David dijo saca mi alma de la cárcel David hablaba del lodo cenagoso del pozo de la desesperación David hablaba de la tierra del olvido David estaba lleno de trauma dijo ayúdenme yo no me quiero quedar así Dios te trajo y entonces la idea es para de venir como un espectador a sentarte ahí y decir que hubo una palabra hoy métete en este asunto yo lo miro hasta adorando vienen como espectando si el pastor no viene ni se aparecen por acá a que van a venir porque entienden no 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 la unción está esa en esta casa no en mi directamente Dios te trajo aquí cada impartición cada adoración cada palabra tiene una activación importante para ti es decir encuéntrale sentido fue una incubadora te metieron en un aparato hay oxígeno hay comida hay vitamina hay ambiente Dios te quiere dar los nutrientes para darte los nueve meses que te faltan los tres meses los cuatro meses y le aseguro que luego de eso te enviará a las naciones te usará en milagro te usará cantando pondrás el negocio escribirás el libro grabará la canción levantará la iglesia algo va a ser pero necesitas primero recibir los nutrientes ¿cuántos pueden adorar la gloria del Señor? póngase de pie por favor ¿por qué le digo esto? porque la unción congregacional en la que estamos ahora todo el mundo se tiene que montar ahí Dios metió la congregación en un proceso de liberación en un proceso de restauración anoche Wilkin tuvo una gran victoria en su casa hubo perdón hubo lágrimas hubo llanto y eso mira hace que te inyecten dos meses del aparato incubadora eso te vale de dos meses yo le dije aquí ahora mi hija me imagino que el psiquiatra te ha dado muchas pastillas si pastor muchas pastillas muchas pastillas como cuando mi hija Ana me la internaron ahí 300 pastillas yo fui me hice pasar por el papá de ella y dije no quiero que le den una sola pastilla ¿por qué? porque la pastilla te trata solo el síntoma pero la fuente no te la afecta entonces tú te vas a pasar toda la vida quitando tela de araña y la araña te va a poner más tela de araña y tú quitas más tela de araña y tú quieres resolver el problema dale un solo palo a la araña y se va a ir la tela de araña entonces los doctores que le agradecemos el trabajo que intenta hacer los que dan mucha droga a la gente porque la droga te relaja y el dolor se te va y yo le dije a mi amiga Kiara ahora sé por qué Dios me mandó para donde ti esto no se resuelve con pastillas comencemos con abrir perdón y le dije hay momentos donde te va a parecer una locura pero vas a mencionar su nombre y va a decir te perdono cada te perdono cuenta por una inyección en la incubadora te perdono ¿sabes lo que hizo Wilkin ayer con una sobrina? él va a testificar el domingo pero la sobrinita se está portando un poco difícil él la llamó con lo que ha aprendido porque vuelvo y te repito hay gente que está aquí de exhibición pero hay otros que están absorbiendo y Wilkin le dice ven acá así como es él ¿qué es lo que te está pasando? ¿a ti te hace falta tu papá? y ella dijo sí el papá se murió cuando ella estaba chiquita y ya tú sabes en su locura le dijo cierra los ojos y la abrazó y le dijo yo soy tu papá di todo lo que tú le quieras decir al papá y la niña comenzó a llorar te extraño te extraño me abandonaste y eso fue una locura de llanto y de lágrimas y porque ella necesitaba en esa incubadora llenar ese vacío Dios te trajo aquí porque quiere reparar tu alma muchos de ustedes fueron dañados no fue culpa tuya quite esa cara de víctima de que no yo no estoy dañado yo estoy bien no no fue culpa tuya lo que has vivido pero Dios culpa tuya es no buscar ayuda culpa tuya es poner una barrera culpa tuya es decir estoy bien cuando no lo estás Dios va a romper cadenas Dios va a romper cadenas y yo estoy declarando en el nombre de Jesucristo de Nazaret que esa situación será un trampolín y que esa situación Dios la usará para levantarte para exhibirte y te irá también que algunos van a creer que fue Dios que te metió ahí de lo bien que te va a ir te va a pasar como David que el gigante salió y lo que hizo fue este promover la graduación de David nadie conocía a David antes de ese gigante y luego de ese gigante David se hizo famoso nadie no Jacob no tenía manera de escalar esos niveles tan rápido pero la persecución de su hermano fue el trampolín para dimensionar a Jacob algunos de ustedes eso que está pasando y eso que ha pasado en tu vida será un trampolín para empujarte a tu destino si Dios te trajo aquí no fue de exhibición va a cumplir lo que ha dicho de ti va a sanar heridas lo primero que tiene que hacer es sanar tu corazón sanar tu corazón y tu corazón y tu corazón se sana confesando trayendo trayendo el episodio al presente sacándolo del baúl donde está oculto hay una administración más exhaustiva que vamos a hacer con un equipo que estamos formando pero cada servicio Dios está limpiando Dios está limpiando Dios está trayendo a memoria el dolor para que tú lo puedas expresar sacarlo de adentro eso se convierte como en una energía dentro de ti que te impide recibir muchas bendiciones del altísimo sacarlo de adentro y operar en perdón operar en perdón que tú puedas expresar ¿sabe lo que hizo la otra amiga mía? fue directamente donde el pastor en persona a decirle yo te perdono por lo que me insiste yo te perdono y algunos de ustedes tendrán que ir donde su ex pastore algunos de ustedes tendrán que llamar algún ex alguna ex algunos de ustedes tendrán que ir donde sus esposos donde sus esposas algunos de ustedes tendrán que ir donde sus padres y yo le voy a poner el ejemplo de carne viva yo le voy a poner el ejemplo de carne viva para que usted sepa lo que Dios quiere hacer anoche Dios me habló cuando yo venía en el camino con mi suegra y me dijo tú también tienes cosas que hacer ven acá querida suegra déjame dar un abrazo aquí hace 11 años cuando Camila y que usted necesita hacer un poco de ejercicio así él no existía todavía vivíamos en una tercera planta y hemos tenido esta clase de pelea esta suegra y yo y le dije Dorian ese día de loco porque eso es una locura usted se me va de mi casa y cuanta cosa más de locura le dije y todo y que se arregló pero yo nunca personalmente me disculpe con él y yo aquí querida suegra delante de todos mis hijos le pido perdón por haberla ofendido esa noche por haberla votado usted merecía respeto doble primero por su edad y segundo por ser la madre de mi esposa yo no tenía la conciencia correcta para eso pero ahora Dios ha hecho cosas buenas en mi y yo necesitaba pedirle perdón públicamente de eso usted me perdona de eso usted no se ha acordado pero yo si así que yo le pido perdón bueno perdónenme otra vez por si acaso yo también la perdono por si acaso gloria a Dios eso me lo trajo el espíritu a noche entonces yo cada acto de perdón cada acto de reconocer cosas le va metiendo a tu incubadora oxígeno le va metiendo a tu incubadora oxígeno le va metiendo ambiente le va metiendo atmósfera le va metiendo vitamina y tus pulmones se van desarrollando quiero que incluye tu rostro ahí donde está el espíritu de Dios va a seguir trayendo memoria así como hizo con Milta y sus hijos que fueron a visitar a su padre allí hubo lágrimas eso fue una locura grande el Señor va a seguir trayendo memoria aquí y a través de la internet varón de Dios sierva de Dios en cualquier lugar donde te encuentre estás en una incubadora recuperándote el cielo tiene un ministerio para ti Dios te quiere restaurar Dios te quiere sanar porque has tenido que vivir en situaciones difíciles tuviste que presenciar un hogar arruinado te insultaron te violentaron tu privacidad tus derechos te traicionaron te han maltratado mujer te han maltratado hombre te han maltratado joven que está aquí no te han dado el calor necesario el respeto necesario la protección necesaria por eso Dios dice antes de poner tu ofrenda en el altar ve reconcíliate Dios se está trayendo a memoria quiero que traiga el episodio del maltrato de la violación del insulto aleluya del dolor y quiero que lo saques de adentro que le diga yo te dejo ir que pida perdón ahí dentro de expresando tus labios tiene que expresarlo yo no siento pastor nunca lo va a sentir tiene que hablarlo yo perdono a mi padre yo perdono a mi madre yo perdono a mi hermano a mi hermana a mi tío yo perdono a mi ex y a veces va a tener que enviar una carta o hacer una llamada o hacer una visita a formar pero las cadenas se tienen que romper las cárceles se tienen que abrir las estructuras de las tinieblas se tienen que derribar los poderes del diablo tienen que caer por tierra somos un pueblo sano somos un pueblo libre somos un pueblo bendecido somos un pueblo restaurado somos un pueblo que somos luz podemos dar amor podemos tener luz de Dios dentro podemos tener paz de Dios tú das lo que tienes tú das lo que tienes si no tienes paz no puede dar paz si no tiene amor no puede dar amor si no tienes gozo no puede dar gozo si no eres libre no puede dar libertad si no tienes vida no puede transmitir vida Dios te está activando Dios te está llenando Dios te está levantando Dios te está restaurando ahora algo algo está ocurriendo su gloria corre su poder corre su unción te toca el Espíritu de Dios está aquí está removiendo el dolor está removiendo la amargura está sanándote del rechazo del odio de la raíz de amargura arráncalo del alma arráncalo del alma arráncalo del alma arráncalo del alma Gracias por ver el video.